Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo 2D, trayéndoles un nuevo gameplay para el canal, en esta ocasión este gameplay lo estoy trayendo con mi amigo Axel, saludale, y estamos trayendo Wacamele Gold Edition, porque bueno, sé que hay otra, no me acuerdo, no sé qué edición, y pues no la tengo, pues soy pobre, pero honrado, pues ya, y este juego se puede jugar con mando, y ya lo tenemos el mando configurado, El mágico juego, ya, déjenme ver las opciones, todo esto, español, madre mía Willy, no, portugués, italiano, español, mexicano, español, mexicano debería ser, ¿no? Claro, pues, remapear, pues ya, vamos a darle este juego, nuevo obviamente, porque yo tenía una partida guardada, pero me atraqué, me acuerdo en un punto, no avancé, a ver si llevo a pasar esa parte, y pues ya, Además, así que, vamos entonces, nuevo juego, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, bueno, en principio creo que lo tengo que jugar yo solo, hasta que llegue a donde tú estés, Ah, no, Juan, ya no eres Kevin, ah, mamá, soy Juancho, Calancho, y cómo, pues la primera, ah, tú eres creo el primer mando, ah, tú vas a jugar entonces, ¿ya tú? Sí, ya, a ver, ya, a ver, ¿se es en la casa? No, 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 no estoy en la casa, Juan despierta, Juan despierta, como que, como que, Juan despierta, ahí voy, Y hay unos perros jodiendome la vida hoy día Están llorando los perros Están cantando Por fin despiertas, ya casi es mediodía El sol está en su sed No perdamos el tiempo durmiendo El festival del día de los muertos se acerca Esto es mexicanito Sí, es lo único referente a México El día de los muertos Tómate tu tiempo Miran bien los brazos fuertes en la iglesia En cuanto te hayan lavado los dientes Día de los muertos en la iglesia Bueno Déjame ver si me puedo unir A la primera No, aún no me deja Yo voy a ser el segundo mano en esta ocasión Yo pensé que iba a ser el primero Pero Axel está jugando esa parte Es que seguro el segundo mano es blanco Es mienzo azul en realidad Mira este es el negro Cuentas en el pueblucho Pégale a los barriles A su madre Arriba el seguro y algo Creo que no puedes ir aún No, pero No, no Creo que no Hola Juan No, no puedo Los luchadores no se quieren No, no dejaste de irme No, no Comienza musicaza Habla de la señora Juan, voy a una fiesta pronto No quiero que me salte el tequila Ajúo Lo siento Juan Me encantaría invitarte Pero solo es para luchadores Ah, no Ah, como no soy luchador Ah, no No, no Me resiento A ver que dices Por la ventana Bueno, entra también A la ventana A la ventana Ahí está Hola Juan ¿Te acuerdas de mí? De que mi hijo es luchador Pues cachó a tres bandidos Intentando robarle agua bendita Al fray Ay, ay, ay Ah, jugo Perdón a los mexicanos Pero no me van a decir Que no hablan así No, como no Abajo, ¿qué oye? Una figurita Una figurita Qué tranquila está la casa estos días Pero no puedo deshacerme de su juguete favorito Pues así lo dejo en la bodega debajo de las escaleras Bueno, ahí está la bodega Pero no se puede ingresar No Agáchate Y tampoco Agáchate No puedes agacharte Y avanzarte No Antes se fue Ya, eso es lo mejor vamos a hacer Pero después ya veremos Cuéntame, eso soy yo Anuma ¿Cuántas cosas? ¿Es la misma? Es verdad Yo era toda una mamacita Anuma De veras De veras Parece Naruto De veras Che Naruto puro de veras Puro de veras Uy, eso es un Pokage Entra Eso es un Pokage De veras Hola Juan Gracias por venir a ayudarme Anuma Estoy tontando Se lo juro Para que te se ha dado a comer Estamos esperando Que venga la gente De todos lados Por el festival Incluso la hija del presidente Ha vuelto de la universidad De Santa Luchita Basta de chismes Puedes trozar esos barriles De vino vacíos Que hay en la esquina Y te le golpe Ahí está A la madre Que fuerza Sabía que podías hacer La hija del presidente Siempre dijo que tenías potencial Es tan buena chica Me alegro también Que el hijo del embajador Ese fuera de la ciudad Ey Y la mujer del ministro del gabinete Que escándalo Ahí está Hablando del rey de Roma Mira quien está ahí Hola Fray Yo Juan Fray me pide que me pasara hoy No esperaba encontrarte aquí Juan Te ves muy ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Salíamos meternos en tantos problemas juntos Wow Parece que ha pasado una eternidad La verdad Has crecido Bueno Fray He encontrado unas sillas Que pedí Y luego las traigo Juan ¿Podrías le ir a la manzina Y ayudarme a cargarla? Es como no Usaría pasar más tiempo contigo Si quieres Podríamos incluso ir al festival juntos Y ese amigo con su cara Que ni siquiera sorprendido Bueno La llama cara siempre Me vale verga Toda tu vida Debo irme Espero verte luego Adiós Fray Y Juan no hablo en ningún momento Hola Juan ¿No has oído lo que te ha dicho? Esto es tu oportunidad Es mejor que vaya En mi telenovela No no Finche Fray Pajero Ah nomás ¿Qué pasó? ¿Cuántos veces tengo que decirle a esos niños Que no juegan con petardos? Eso no creo que dejen petardos Ah sí Dejen el presidente Deberías ir a verlo Bueno vaya usted A ver Puede decir apretar start Creo que es start No es select Select No es select El objetivo sale a la izquierda Al hijito No Poder hijito Aquí es uno Hola Juan ¿Qué onda? Necesito seguir para el festival Claro Bueno Bueno Alá buena Alá Un petardos Un petardos Hay amigo La moción del presidente El presidente Hace a verlo Juan Seguro La moción del presidente Corre Pinche... ¿Cómo se llama el presidente? Peñaniel, pinche peñaniel. Ese que se queme. Oye, ya no puedo usar. ¡Hala madre! Como que alguien quiere jugar a ese héroe. Estás lejos del campo, chico de la Gaby. Esto no es el sitio para ti. Juan, corre, avanza, que este feo esqueleto te atrape. A la hora... ¿Qué es eso? ¡Ja! Tenemos once aquí. No me importaría fundir esos ojos de tu creña. Gran Calaca. Sería para mí un placer deshacerme de este incluso. Yo cambié a mí de esta cara de flama. Hoy me vendría bien un poco de acción. ¡Silencio! Si Jaguar Javier estuviera aquí podríamos confiarle esto. Desafortunadamente está ocupado. Me desharé de este enclenque gimador yo mismo. Puedo que el mundo de los vivos haya elegido olvidarme una vez, pero no les daré la oportunidad esta vez. Soy Carlos Calaca, gobernador del mundo de los muertos, y tú no eres tan siquiera un luchador. Prepárate para morir, jajajaja xd. Carlos Carlos Calaca, güey. A ver qué tengo que hacer. Lo mato, güey. La mano pajera. ¿Ya está? Ya está. ¿Qué? ¡No! Se murió. ¿Qué? ¿No hizo nada? No, te moriste, por mi décimo. Qué tristeza, no puedo. Tenías para esquivar, pero... ¿Y se ahogó? Se paró, güey. ¿Eso qué es? ¿Es agua? No, es hielo. Pero no se ahogó. Si suena como agua, güey. ¿Cómo no va a ser? Pero no se ahogó esto, güey. Es agua... Agua que me línea. En forma de tubo. Cargando. Se cargando. Pueblucho, ese es el pueblucho. Puedes entrar ahí, creo. A ver. A ver. A ver. Para romper esas cosas. Bueno, poco a poco ya nos van dando cositas adelante. Y ya sé más o menos cómo va el juego. Solo que, como digo, me quedé trabado en una parte. No, cuando ves una puerta abierta, ahí sí ya puedes entrar. Si no, no. Ahí está, ahí está. Oye, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Ahí está, aparece esta. Hola, Juan. Soy tostado. No sé por qué tostado, pero... Qué interesante que la máscara te haya revelado a ti. Kalaka ha puesto el universo de cabeza. Parece que tienes una misión para cumplir. Si te pones esta máscara, Juan, su poder te llevará de vuelta al mundo de los vivos. Ah, estoy bien muerto. ¿Estás preparado? No. Eh... No, pero pues ya no. Pues ya no. A ver. Está ahí. El tipo Juan... No, no, no. No, no. Mira, eh... Se volvió... No está. ¿Cómo se llama esto? Sailor Moon. Está con cinturón incluida. Con tatuaje incluida. Ya está. Y ahí viene la impresión de Lee. Ese poder. El de Tekken, bueno. Y esa cara que le vale ver igual, ¿no? ¿Has visto? Entonces... Luchador, aquí... El pueblo está siendo atacado por esqueletos malos. Han encerrado a todo el mundo. Antes de irte voy a dejar algún consejo. Puta madre, deja pasar rápido. O sea... Bueno, puedo incorporarme... Ah, huevo que me incorporo. Ahí está. ¡Ay, qué es eso! Ay, naruz. Ay puta, además siempre se me desconecta el mano ahí. Ahí está. Ahí está. A ver, vete. A ver, vete. Ay, vete de ahí, marisco. Ah, no, ya se rió. ¿Qué? Ah, eso tenemos que hacer, que las gallinas se vayan para... Para allá. Pero está que... ¿A... Acá? Por la madre, mando de mierda. ¿Cómo se me desconectó? ¿Cómo se me desconectó? ¿Cómo se me desconectó? Espérate que se me desconectó el puto mando, ¿no? ¡Ay, lo bajo! Ok. ¿Hacia dónde? Joder, ahí está. Acá hay... Hay que ir. Hay que ir. Y se me desconectó el mando. No me puedo mover. Tienes que llevar a las gallinas a la derecha. El corralito ese de ahí. No me acuerdo si es ahora o es después. Me parece cerrado. Ya, déjalo. No importa. Pobre gallina. Ay, qué abusivo eres ahora, ¿no? Déjame un momento. Cambiar esto del mando, porque es una huevada si no desconectada. Así que ponemos en un segundo. Bueno, ya, a ver. Ahora sí ya conecté mi mando de Shell porque tuve que salir del fuego por un momento. Bueno, no salir del fuego, sino minimizarlo, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí, estas gallinas... Creo que aún no es Spence. No parece. Espérate, espérate. Es que no, eso sí tiene que abrir. Déjalo ahí. Bueno, la verdad es que aquí está Maiden. Espero que no se mueva, ¿no? Vamooo. Atrás, calavera. ¡Ayuda! ¡Ayuda, güey! Sálvame de este esqueleto. La calavera puede ir y salir, ¿no? A ver. Tengo la mitad. Mucha comida. Gracias, hijo. Pero todavía no estamos a salvo. Gané 15 dólares. Bueno, 15 pesos. Has encerrado a todo el pueblo en el baño. Ayuda, Dios mío. Me huele bastante. Ahí viene. Hay que... Hace común esto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ah, el de T. Ah, el trigger es L2. Te morí, sí. No se golpea, bueno. Es solo para aprender a esquivar. No se golpea, no se golpea. No se golpea. Y no se dice. No se golpea. ¡Ah, por fin! Teníamos la mejora de este pueblo del baño. Dejame pasar los comentarios, porque si no te vas a estar pasando todo. ¡Ayuda! ¡Sácalos de aquí! A ver... ¿Qué? Es que tú eres el que... Te agradezco enormemente lo que has hecho hoy aquí, luchador. Pero me preocupa la seguridad del presidente y su familia. Busca pistas en Santa Luchita. Creo que algunos de los esqueletos se dirigirán así. Buena suerte, luchador. El mundo necesita tu ayuda. Vamos a agradecer un rato, ¿no es un luchador? ¡Eh, eh, eh! El modo en el que te... No, que te has enfrentado a los diversos ha sido magnífico. Quizás podría ayudarme con un pequeño problema. Tengo la casa llena de baita, justa. No sé cómo, pero se han escapado del corral. Haz lo que sea, pero devuélvelos al corral. Golpealos, danzalos. No pasa nada, mis poyes son muy fuertes. Pero vamos. Si sepa yo, los viemos a dejar acá. Ahí está. Hacemos un golpecito nomás. Ya sabes. Un golpecito. Un golpecito al lado de la vida. Y se metió solito. A ver, ¿qué dicen? Gracias, señor, por venir a verte al orden. Que hasta... Espero que te serva, güey. ¿Qué es eso? Una magia. Entonces, para ir aumentando el... Ese corazoncito se va creciendo. Y si vas aumentando la vida, ¿no? Ahí está. Gracias por saber al pueblo. A ver, aquí va... Fija... Para Eso se puede pasar después, creo. Ya. Fray, ay, 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 dice... Ah, no, el fray se llama, ay ay, ay. Dice que soy la mejor matemática del pueblo. Qué calculador. Se mamo. Se mamo el fray. Esta vieja casa lleva años abandonada La gente dice que está habitada por una bruja Sea cierto o no, nadie quiere vivir allá Y sea, vamos Y sea, vamos La mansión del presidente Córrele, córrele Yo salto No hay nada acá, vámonos Está incendiando la casa Acá por ahí Vamos Mucho poder Nunca se canse No corren Me caí, aguanta Antes no quieren Para la derecha, tenemos que ir buscando pistas A ver acá Ah no, esta es la última que vimos El juguete, perdón Claro, pero eso es después, va a ser bien Yo no te quiero spoilear, no conoces tan bien el juego Yo me conozco, pero hasta cierto punto Es un juego indie, creo, ¿no? No Bueno, sí, no sé Bueno, este es un checkpoint ¿Qué ganar? ¿Qué se te ofrece? Tengo todo Habilidades, disfraces, simplemente malas ¿Habilidades? Habilidades tenemos, bueno, dinero tenemos poquito Entonces me imagino que es mi dinero A ver, ahí es Bueno, sí, tengo alguno Ah mira, usar otro Otro Juan Alá, esperen Pero ahora somos Juan Ahí está, yo soy esta No, yo soy Juan Yo soy Juan Yo soy Tostado y luego estamos de azul Ya Esta rosada, esta azul Bosque del Chivo Chivo bien Chivo Chivo bien Chivo Bueno, aquí es pegar, pegar, agarrar y ya está Uhhh, ay cabrón No está mal, a los dos Bueno, los chipmines también por si acaso Se nos sube la vida También recuperamos vida, lo mejor es la vida Pero no Ay joder, lo vi Hay algunos esqueletos, unos que lanzan Que son los rojos, los amarillos son los que esquivan Y los verdes que son los normales Y los verdes que son los normales Es un para romper Pero no podemos Obviamente por algo nos falta Obviamente por algo nos falta Aquí hay un techo No hay un techo No hay un techo No hay un techo No hay un techo Ajá Detente de él mismo, luchador Ordenes de Carlos Calaca Te lo advierto, a un solo paso más Y será tu fin ¿Qué dices? ¿Quieres que te demuestre quién soy? No Pareces un luchador honorable Así que responde a tu pregunta Me llamo Juan Javier Una vez fui hermano No, Javar Javier Javar Javier ¿Eso es lo que he dicho? ¿Qué dices? Juan Javier Ah no, Javar Javier Perdón, no se me pasa Como tú Ayamo En mi juventud vivía Y me entrenaba en estos mismos bosques Me convertí en un guerrero mítico Que servía a nobles reyes Con lucía grandes secretos de la victoria Pero eso fue hace ya mucho tiempo Ahora sirvo a Calaca Los últimos días de la tierra se acercan Te sugiero que vuelvas a casa Y los pases con tus seres queridos Que esto es taludo Luchador Sabrás de la iglesia una hazaña admirable y heroica Pero tu viaje acaba Me duele despachar de forma tan poco ceremoniosa a un guerrero como tú Pero no puedo decir que no te lo adverte Chenguese a la iglesia Aaaaah shit Bueno Ah, sigo vivo Bueno, habilidades vamos a hacer Acá ya podemos comprar parte de salud Sigue ese dinero Nos falta otro corazón Así Y bueno Aparte de eso Hay habilidades que son Golpes Regeneración de salud Y bueno Tenemos que ir juntando plata A ver Tú dale al triángulo Capaz tienes otro dinero No Ah, no es lo mismo Ah, es junto Ok, ya Es compartido Ah, no Ah, no Es que me Regresa Lo bueno es que no nos regresa hasta el principio Imagina el fin chef No te vas capaz Te rompo yo Ese que... ese... Ya es Algo así que... Uy no ¡Jajaja! ¡Uy! Ay no, yo me voy a morir y Paco me conoce de segunda mano ¡Ay! No yo ¡Eh! ¡Ey! ¡Que fin! ¡Vamos! ¡Yyy! ¡Verdad! Ya ¡Tititin! ¡Jajaja! ¡A ver! ¿Dónde está el botón? Ni bien llegamos si ya lo estamos pegando a lo otro Mira que hay... Ya eso es otra habilidad que nos van a dar para después poder llegar Téngalo cuidado con las spores, ¿no? ¿Es de acá? Las spores, ya Dice... Mantén pulsado, ¡ah! Para llegar más lejos, ¿no? Ya, si no... Acá la tengo la... Mantén pulsado, pero no ahí, fe... ¡Ay, ¿qué pasó?! ¿Qué dice? ¡Eh, colega! Utiliza LT más la palanca... Bueno, lo utilizan las flechitas, ¿no? Para rodar a través de los spines ¿Entendiste? En el aire también Acá tú le tienes rápido... Acá, mi Dios... No se puede, no se puede ¿Por algo crees que no se puede? ¡Ah, me olvidé de eso! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Como es la primera parte, vamos a dejarlo un poquito largo, así que no hay problema No sé así que no lo vi Yo... No solo虚ap Aca le dice... Ah, m centres... me lo lanza mi... Ana made, me lo lanza mi venga... ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos jugando role Este no lanza, este lo lanza madre Este no loTheM Este le iba a lanzar, tu me lo lanzada elas frente, la piñata... Órale ¡Órale! Óraleadım Órale... Este juego es bueno, sinceramente Es muy bueno, es un videomap muy bueno. ¡Ay, no puedo! Aperte aquí sin saltar. Mira, por arriba no podemos ir a salir por acá. Puta, mamá. Vamos por abajo, mamá. Sí, por abajo. A ver. ¿Lo apretaste por acá? No. Ahí está, miami. Un pedacito, como que... Llegamos, robamos y no vamos. Lo rompemos todo. A ver. Ahí está. ¿Qué hay, luchador loco? ¿Por qué tienes que romper mi estatua achoso? Ay, caramba, amigo. Solo me quedan unas 15 como esas. Típico que los luchadores golpean primero y hacen preguntas. Nunca. Atención. Soy el gran Huay Chivo. Señor de todos los hombres Chivo. Extraordinario entrenador de guerreros. Y rey de los castigadores. Bueno, castigos peculiar. Perdón. Estoy aumentando palabras. Antes de empezar, dime. ¿Tu madre está solteada? ¿Tiene paréntesis? ¿Le gustan los tipos malos? Bueno, pues. Explícame cómo has llegado aquí con lujo de detalle. Especialmente, ¿cómo encontraste esa máscara? Bueno, le explicamos supuestamente. Mi personaje no habla. No. Calaca. El templo. La hija del presidente. El Hawa Javier. Un antiguo alumno. Hmm. Tendré que pedirle a tu madre que salga conmigo después de salvar el mundo. ¡Mi madre tengo! Primero debe entrenarte las artes de un auténtico luchador. Eh, ya. No había. La estatua que acabas de romper contiene un poder mágico. El gancho del gallo. Pulsa arriba con círculo para realizar el movimiento. Este movimiento puede romper bloques rojos e incluso realizarse en el aire. Pero ten cuidado, si lo usas demasiado acabarás agotado durante un rato. Ok. Trabaja ese movimiento, mi chavo. Si no te mata continuaremos con tu entrenamiento en nuestro próximo encuentro. Roster upper card. Gancho del gallo. No había... No había doblaje para... No había... Por si acaso, ¿ves esos cubitos amarillos? ¿Qué ves? Ese es tu cansancio para usar el... 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 Yo me sigo al punto, ¿no? Y también te sirve para impulsarte más arriba. Esperate que me cansé, pegue, me cansé. No pegas no pegas. Ahí va pegas. Oh no! ¿Y eso ahí? El de arriba es azul, recuerda que hay diferentes cubos de otros colores. Ahí va, tengo 6. Por ahí a la izquierda. Ahí está, la izquierda. Ahí cичество. ¡Ay cabrón! De hecho que se lo agarro en el aire. ¡Ah! 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 ¡Pobrecito! Doble! Ay, 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 a esa parte... No me acuerdo como se abre, pero bueno. Igual ganamos platito. Al costado, creo, ¿no? A ver, ahí, a... Ahí, a eso era así. Saltas. Ya, eso es con trucos, mira, mira, mira. ¡No! Mira, pero mira, mira, antes de que lo van. ¿Les dice? Ya. Yo estoy igual. Pero... Ahí está. Este, bien. Bueno, salta, mamá. ¿Para qué...? Ahí está. ¡Ey, bolincho! ¡Ey! ¡Cuadro! ¡Ey! No lo dejamos al pobre colegio. A ver, ahí va. No, acá no se suelta nada, por suerte. Todo lo agarra automáticamente. A ver. A ver. Ya sabes, para mandar a los por los aires a los enemigos. Eso es bueno. Siento. ¡Es bobo! ¡Me puede! ¡Es bobo! Guarda. Guarda. ¡Vavio gordo! ¡Eno! Está mal. No se va a caer La garra de Salupi El tamborino de la vida La mala garra, bro No se va a caer La piñata, la piñata Siempre hay piñata La viva piñata A ver, sigamos Vete a cancelar ¿Cómo? Tienes que esperar Ahí te dice el tiempo de espera Ah, se me olvida el tío viendo el otro lado Ok, sí, yo soy a la derecha Yo soy supuestamente segundo mal ¿Ya está? ¡Revive! ¡PK! ¡PK! Me va a morir porque está bien Ahí se puede ¡PK! 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 Espérate, vamos a ver si hay algo más Ah... Habilidades Y parte de salud ¿Qué le ponemos? Creo que regeneración de salud sería bueno Es eso ref de atontamiento Debilita a tus enemigos más rápido Los enemigos requieren menos golpes Para poderlos tirar Porque cuesta 5 mil Sí, no, muy claro Neosuples Dust Boots Aleja a los enemigos de tía patada Marinete Causa daño más sin un solo enemigo ¿Ese me acuerdo? ¿Sí? Ah, bueno, 5 mil Mmm... Este creo Ah, mira, el de arriba dice algo más Se realiza un tuple y vuelve hasta ahora Consecuencias desmesuradas Bueno, es... Todos son golpes para uno solo Pero sinceramente yo preferiría eso, ¿ah? Para regeneración de salud Lo más importante La salud segura? Aunque el de arriba es mía, bueno No, no, no Ah, ya, la calaverita es la energía Ah, y... El corazón es salud Y la calaverita es energía Ya me acuerdo Eh... Y bueno, eso será Para recuperar salud Ya ¡Hala madre! Y... Bueno, hasta aquí no vamos a dejar Pero Federico... No te vayas, no te vayas thinking Ya me cansé, y estoy rojito Este rojo Y bueno, ya ya me dejarlos aquí Espero que les haya gustado esta parte De guacamele, el Gold Edition Bueno no va a decir guacamele, la más Porque el Gold Edition Solo es el del Dijon, ¿no? No, así que si desean más Denle like, comenten, comparten el video, suscr Collecten Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao... Chao... Chapulin... Chapulinvzi Seguro en un traje de chapelito Bueno, nos vemos, chao